Muy buenas fiqueros y fiqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar al tráiler que ha lanzado Bandai Namco centrado en uno de los personajes que va a estar en el rostre de luchadores del Tekken 8 Ya hemos visto tráiler de este estilo, del Tekken 8, que están centrados en los luchadores como tal donde vemos pues algunas de sus habilidades, sus ataques y pues cosas que destacan de esos personajes como tal Pero bueno, he visto que se ha lanzado un tráiler que bueno, se han lanzado dos realmente Dos tráiler centrados en otros dos luchadores que van a estar en el roster pero en este caso solo voy a reaccionar a uno que bueno, en este caso es especial porque se trata de que este tráiler está centrado en el personaje de Raven que es un clasiquísimo del roster de luchadores de los Tekken en general Así que con este tráiler pues han confirmado que Raven va a estar en el roster del Tekken 8 Así que creo que merece la pena o ha merecido la pena hacer o grabar este vídeo, esta reacción para ver pues cómo lo van a, en este caso cómo lo van a tratar para esta nueva entrega digamos, si le van a meter algún cambio, yo que sé Por si acaso en comparación con otros luchadores pues sigue siendo el mismo que en algunos casos sí que conservan ese toque clásico pero con algunos pues han hecho algún cambio también en el aspecto pero bueno, eso es un poco lo de menos entre comillas aunque bueno, también cuando uno de estos personajes te lleva físicamente o por su apariencia creo que también mola así que pues Raven justamente fue un personaje que recuerdo mucho que sí que lo he utilizado algunas veces cuando he jugado a los Tekken y que molaba, la verdad, tenía mucho carisma así que pues espero que la siga teniendo, que la mantengan para este Tekken 8 así que pues vamos a ver este trailer, como digo, centrado en Raven que pues bueno, al final, como digo, van a ser como los otros trailers van a mostrar pues algo de gameplay o sea, van a mostrar una lucha o un par de luchas digamos, para ver sus movimientos y demás técnicas, digamos así que bueno, pues antes de nada, como siempre pues si os gustan los vídeos que subo al canal y sobre todo las reacciones dejar vuestro like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activar la campanita de notificaciones y en la descripción como siempre os voy a dejar mis redes sociales mis últimos vídeos y también os dejaré la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal muchas gracias por vuestro apoyo como siempre así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1 play me he saltado unos cuantos trailers, eso es verdad de algunos personajes, pero este creo que merecía la pena así que a ver está prácticamente igual está igual la crucecita en la cara las gafas tipo es como si es Blade, ¿no? wow, esto es ataque con el el doble o el fantasma digamos no, Laura hostia wow, en verdad creo que el tecnológico va a ser muy divertido genial que mambo es un chulo que vamos wow ha molado mucho que Raven es o sea, ya me pasó con acción por ejemplo al trailer de King y igual o sea esos dos personajes clásicos y al final uno de los que más escoger, digamos en las luchas así que pues en fin pues a ver un poco también lo que vamos voy a decir algo parecido a lo que he dicho también al principio y que también he dicho en otros trailers ¿no? en otras reacciones a trailers centrados en personajes clásicos luego ya también he reaccionado a a trailers de que están centrados en personajes nuevos o que no se han visto en tanto o que no se le conocen tanto pero es verdad que había hecho un parón porque estaba reaccionando a todos los trailers que estaban lanzando ¿no? entonces dije oye tampoco te pases creo que con ver algunos trailers que que te apetezca ver o de personajes que conozcas o no sé alguno que te llame la atención pues ya está como ahora lo grabas y ya está ¿no? así que pues en este caso ha tocado Raven que lo he dicho al final es un personaje mítico de la saga así que pues me ha molado muchísimo o sea el aspecto como estáis viendo es igual o prácticamente igual a un cambio lo que sé puede haber por ahí o sea a lo mejor los brazaletes o yo que sé yo creo que no o sea que prácticamente no veo cambios en Raven al menos así que pues lo reconoces bien al menos así que por esa parte bien luego ya en cuanto al gameplay en cuanto a los movimientos las técnicas pues a ver como personaje está bien como luchador está tiene bastantes diferentes tipos de ataques digamos ¿no? diferentes combos o diferentes técnicas o sea que por esa parte está bien y creo que es de los personajes que más cancha pueden dar ¿no? dentro de las peleas como tal así que pues yo creo que puede ser un personaje que se vaya a escoger mucho o sea yo creo que aparte de los fans que obviamente no nos podemos despegar de los personajes clásicos de escogerlos o de querer luchar con ellos alguna vez al menos así que con Raven va a ser lo mismo pero creo que también en comparación con otros personajes e incluso clásicos Raven también tiene muchas muchas cartas ¿no? digamos así que pues yo creo que puede ser alguien que dé mucho juego nunca mejor dicho así que pues bastante contento la verdad de que bueno es que tenía que estar o sea Raven algo que me lo maten o lo que sea no lo sé a ver qué pasa en este Tekken 8 o algo pero no creo porque al final es un personaje clásico y que es bastante querido o sea que por esa parte yo creo que van a ser bastante fidedignos o que van a ser bastante leales digamos ¿no? a lo que han hecho hasta ahora o sea que más o menos ese respeto pues lo van a mantener y eso me gusta así que nada pues ya poco más que comentar la verdad es que en el futuro pues por lo que estoy viendo del Tekken 8 como tal pues le veo buena pinta hay que decirlo y aparte que soy fan de los juegos de lucha en general la verdad es que me gustan algunas franquicias más que otras pero bueno me gustan más Mortal Kombat y Tekken justamente más que por ejemplo Street Fighter no soy tan fan de Street Fighter realmente pero bueno que también soy fan de este estilo de juegos así que pues creo que cuando se lance que vamos a tenerlo disponible para principios de 2024 pues no sé si por entonces podré tenerlo en el momento o sea en el momento en el que se lance ¿no? así que pues ya tendríamos que ver a ver cómo vamos con la serie de gameplays por entonces o qué juego traigo al canal digamos ¿no? o sea que eso depende de varias cosas pero bueno que en algún momento pues obviamente antes de que pase el tiempo suficiente para se anunciase una nueva entrega digamos de Tekken un hipotético Tekken 9 por supuesto o sea que tampoco quiero esperar mucho más tiempo desde que se lance el juego para traerlo al canal pero que no más seguro es que no sea de lanzamiento pero lo voy a traer así que pues en este caso lo vamos a recibir con los brazos abiertos y con muchas ganas la verdad así que nada dejadme en los comentarios ahora vosotros y vosotras vuestras opiniones así que nada dejadme ahora a vosotros y vosotras vuestras opiniones sobre este trailer centrado en Raven si os ilusiona verle de vuelta en este Tekken 8 y si pues a lo mejor es vuestro personaje favorito también podéis decirme cuáles son vuestros personajes favoritos o luchadores favoritos de los Tekken y pues a menos si para el Tekken 8 o en general pues si lo escogeríais o no al menos una vez no lo sé para al menos testearle o probarle por si os interesa o se os llama la atención y si os ha gustado el vídeo dejar un buen like suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones de la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal muchas gracias por vuestro apoyo hasta la próxima super y Gracias por ver el video.